Era él un inventor, inventaba versos tristes. Le cantaba a la mujer, al cielo y las nubes grises. Una vez un pajarín, le pidió una serenata. Entonces, el inventor, le hizo versos a sus patas. Tienes patas del color, de una rica zanahoria. Tus alitas color sol, quedarán en mi memoria. Tengo hambre, pajarín, y la noche ya se acerca. Yo te invito a ti a cenar, espero y no sea molestia. Pajarín le respondió, esa es una buena idea. Solo espero que tú no me metas a la caldera. Se hizo de noche y los dos, jugaba a juegos de mesa. Pero el hambre al inventor, le visitó por sorpresa. A pajarín levantó, y lo llevó. Una sopa valió mal, que su amistad tan sincera. Un cuento que consiguió. Convertirse en cruel tragedia. Un cuento que consiguió. 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 Gracias.